Hay un punto que es clave en todo esto y es que el hijo del presidente Gustavo Petro se había comprometido a colaborar con la justicia expresidente y tan pronto resqueda en libertad y recibe una visita de su papá cuando al día siguiente tenía su primera cita de ampliación de colaboración con la justicia pues esa colaboración se rompe después de esa visita del presidente a Barranquilla a la casa de su hijo Nicolás y ahí empieza Nicolás a aplazar las citas, a pedir tiempo, a decir que necesitaba y cambió finalmente de opinión y finalmente decidió pues echar a perder su colaboración y ahora dice que lo maltrataron, que lo llevaron al límite los videos son muy claros expresidente, usted ha visto los videos los videos muestran a un tipo más fresco que una lechuga contando lo que dice que es la verdad así salpique a su papá, entonces esa visita del papá es una presión expresidente Yo creo que sí, yo creo que sí porque fíjese usted, además creo que hoy hay una caricatura de Osuna el gran caricaturista Osuna en que muestra a Petro sacando todos los papeles de la casa de Nicolás una gran caricatura, pero fíjese usted, ahí hay una presión del presidente de la república yendo a visitar a su hijo a Barranquilla y al día siguiente cambia totalmente por eso digo yo, Vicky, yo no entiendo es que Nicolás Petro sabe que hoy yo creo que está entre 20 y 25 años de cárcel y que se hubiera hablado como corresponde porque ya habló el problema es que ya habló, el problema es que ya dijo el problema es que durante semanas habló ante la fiscalía y nos contó todo lo que está pasando cómo así que cambia de abogado cómo así que él mismo está pensando qué está pensando Nicolás Dele y su familia que no va a conocer a su hijo y que se está inmolando con un padre que el padre no se quiso inmolar por él que el padre no ha asumido la responsabilidad porque aquí el responsable no es Nicolás aquí el responsable es el presidente Petro y su vicepresidente y su campaña y su gerente ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad porque los que cometieron el error no fue Nicolás el que cometió el error y el que está violando la ley en este momento más que el propio Nicolás que recibió unos recursos y se quedó con ellos que ahí violó la ley es el propio presidente de la república violando la ley de los topes electorales recibiendo plata de los narcotraficantes recibiendo dineros ilícitos y lo más grave de todo sumando todo esto violándose los topes electorales que hace que su presidencia sea ilegítima así que solución